Saludos, es martes, 26 de febrero, desde Onda Cádiz les damos la bienvenida. Aquí comienza, un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 26 de febrero y martes, que estamos ya prácticamente despidiendo el segundo mes del año, tanto como decir que llevamos, pues, 50 días, ¿no? 50 días con sus correspondientes noches de este 2019 y que nos falta poco para despedir el invierno oficial, si no lo hemos hecho ya. Pablo Durio, buenos días. Muy buenos días. Oye, el invierno ya se fue. El invierno, ala se vaya pronto. Bueno, por temperatura no será, ¿no? Bueno, estos días hace fresquito, ¿no? ¿Qué dices tú? Ay, me tenía yo por friolero, ¿sí? ¿Dices tú que hace fresquito? Yo creo que hoy sí, ¿no? Por el levante. O he salido yo a destiempo de casa. Ah, puede ser, puede ser. O que ha dormido poco. O he dormido poco, sí. También puede ser, que está con el cuerpo un poco trastocado, ¿no? Bueno, son los gajes del oficio. Los gajes de maternidad. Pablo Fernández, buenos días. Buenos días. Es frío, ¿no? Nada de frío. Bueno, ya vamos. Hace calor, hace viento. No te veo yo, que ya vienes con camisas primaverales. Ya vemos, sí. Ya es primavera. Para mí, sí. En tu armario. En tu armario. Sí, yo nunca guardo ropa. Por cierto, de que se me pase. Hoy es Santa Paula Montal. No sé si felicitarte, pero bueno, ya lo hago, ¿no? Bueno, tú felicitame, que eso os gusta, ¿no? Felicidades. Felicidades, siempre estaría. Muchas gracias. Mira, Torpetengui, buenos días. Buenos días. ¿Usted que no hace los frioleros? No, hoy no. Es que se está yendo el frío. Pasa que el levante, si en verano es antipático, en invierno es desagradable. ¿Sí? Y si hace un viento frío, desagradable y tal, pero vamos. Oye, estamos en alerta amarilla y no por el Cádiz, ¿eh? Digo que estamos en alerta amarilla y no por el Cádiz, precisamente. Digo, por el levante y fenómenos costeros. O sea, que mucha atención y precaución con el viento. Bueno, Maica Marín, buenos días. Buenos días. Digo, nuestro amigo Los Bomberos hablando de amarillo. Iba a decir que estaba pensando en el cuarteto. Ah, no, no. Han puesto un coche amarillo. Con la unicada amarilla. Ay, por Dios, no. Yo estaba pensando en el cuarteto del Morena. Ah, bien. Bueno, también de amarillo. Que van de amarillo y con un coche amarillo en el forillo. Oye, ¿qué dicen los amigos? ¿Qué dicen nuestros amigos? Amarillo en el forillo. Se ríen mucho. Ah, oye, ha hecho una pausa. No, no, no. Ayer el presidente, se lo comentaba yo, a Francisco Abaca. Dice, uy, qué bueno es, qué bueno. Dice, no se meterán con nosotros. No, digo, no. Esto es un incendio de otro tipo. Que, por cierto, el tiempo está trayendo estas últimas semanas muchos incendios de pasto. Cuidado. De forma diferente, mucho antes de lo que habitualmente suelen llegar. Sí. Y es que ha hecho viento y calor. Viento, calor y sequía. En algún momento hay que tratar eso de las normativas de ayuntamientos para que limpien parcelas, que es la base de no tener una historia como la de Roche. Antes se achacaba que los recortes habían también suprimido acciones de ese tipo. Bueno, esperemos que se vayan recuperando. Esperemos, esperemos. Bueno, mira, ya que lo decía, hablando del tiempo, nunca mejor dicho. Dice hoy, ayer estábamos hablando del análisis que ha hecho la EMED del pasado mes de enero que situaba Cádiz con una media de temperatura en torno a los 13 grados. De sequía, bueno, pues de lluvia, hemos tenido como un tercio menos de lo habitual. Eso el mes pasado. Pero es que ahora ya estamos leyendo como a punto de despedir febrero, vamos a la misma tónica o peor. Dicen que ha partido récord en España, a nivel nacional, de calor en el febrero de los más calurosos desde 1944. Fíjate. Lo que pasa es que el año pasado fue un año pluviométrico muy bueno. Sí, por ahí no vamos a librar. Si no, ya estaríamos un poquito con la mosca detrás de la oreja con respecto a la sequía. Mira, hablando... Prácticamente dos meses que no viven. Exacto. He leído también por ahí precisamente que estamos ya, si no fuera por ese año pasado, estaríamos en niveles de sequía a lo que recordábamos ayer precisamente de principios de los 90, que si os acordáis, principios de los 90, el corte era... A las 8 de la tarde, cortaba. Eso hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y en verano, incluso, que te ibas de la playa te tenías que ir medio corriendo para poderte duchar. Oye, pues lo que dependa de nosotros vamos a intentar ajustarnos un poco con el tema del agua, que hay veces que viene la sequía y nos quedamos sin agua, ¿eh? Dicho queda. Bueno, el Santoral, antes de que se me pase, hoy es San Agrícola... Mira, hablando de todo un poco. Qué oportuno. San Víctor, San Faustiniano, San Porfirio, San Andrés, Santa Paula, como decía anteriormente, y San Alejandro. Mira, de Alejandro tengo yo unos cuantos que felicitar. Bueno, pues felicidades en este día, que es el Día de los Cuentos de Hadas, cuentan algunos. Bueno, estando ya en pre-campaña, no sé yo cómo interpretarlo. Y el Día del Pistacho. Mira, a mí, yo soy gran amante del pistacho, también conocido aquí en Cádiz, ¿cómo? Pitacho. ¿Y por qué se le dice Pitacho? No sé las cosas de Cádiz. Porque nos gusta cambiar de los nombres a las cosas de Cádiz. La Pistacha es misteriosa de Cádiz. Es verdad, como el níspero también se cambia, ¿no? Es que esa S ahí como que incomoda un poco con nípero, también dice la gente. Sí, es. No lo sé. Bueno, hoy en cualquier caso he olvidado del pistacho. Otro misterio gaditano. Misterio gaditano, ya te digo. Que todos son propiedades, ¿eh? Lo estaba viendo aquí, que si tiene B6, B1, K, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno. Yo creo que es el rey de los frutos secos. Y además muy entretenido. ¿Tanto como el rey? ¿Sí? Yo creo que sí. Mira alrededor. Yo tengo mi preferencia por la almendra tostada y salada. Ajá, bien. Pero que yo creo que... Oye, y la avellana de los toros se está perdiendo, ¿no? La avellana de los toros ya viene pegada, ya viene embajada. Es otro de los clásicos, ¿no? Sí, creo que se ha perdido bastante. Pero un hueso, ¿verdad con un hueso? ¿Cómo? Avellana con un hueso. Con la cáscara. Es curioso que se ha vuelto la venta de frutos secos en la calle de manera habitual. Hay, no sé si es una o dos personas, por lo menos tengo localizada en Cádiz, que están a diario vendiendo almendras como las cerdas ferias y eso. ¿Como lo de las castañas? Como los puestos de castañas, pero va con sus cestas, su canasto y... ¿Qué dicen? A la antigua, a la antigua. Sí, 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 es muy curioso, pero está... Bueno, se ve que le debe de funcionar porque yo creo que son mínimos dos. Se vende mucho y el concepto del valor de los frutos secos se alimenta muchísimo ahora con tanto programa gastronómico, tanto programa de cocina, el hecho de los frutos secos aporta de forma a cero grasas un montón de beneficios y sobre todo dicen para las mujeres. Para las mujeres, por ejemplo, las nueces, los pistachos, tomar unos cuantos al día es una garantía de... Sí, sí. Bueno, ahora todo es garantía de evitar problemas cardiovasculares. Oye, mira, ahora después lo veremos, pero... Se insiste mucho en ello, vamos. Debe ser así que vamos bien, Maica, porque somos el país más saludable del mundo, ¿eh? Se saquemos un pecho que por una vez... ¿Eso es cuento de hadas? Ah, no, no, creo que no, creo que no, pero mira, ya recordando, mira, por meter un poco en el febrero también de hoy, 26 de febrero, he leído que tal día como hoy, en 1986, en Japón se estrenaba Dragon Ball, bola de dragón. Esto, sí, hombre, algunos... Yo no soy fan de bola de dragón, pero son legiones. Yo no era friki de bola, pero lo veía, claro. La sintonía era un poco peculiar, aquello de bola de dragón. Y estaba viendo también que, oye, como ha pasado el tiempo, ¿eh? En 1999 se estrenaba el Pentium III. Madre mía, y aquello parecía... ¿Os acordáis de aquello? El Pentium III se estrenaba tal día como hoy en el 99, ¿verdad? Claro, el siglo pasado. Y por último, en cuanto a recordatorio, tal día como hoy en el 73 en México se estrenaba por primera vez el primer capítulo del Chavo del Ocho. Aquí llegó un poquito después, ¿eh? Porque ha llegado hace unos años. En los 90, ¿no? En los 90, ¿sabes? En los 90, sí. Sí, en los 90. A mí me hacía muchísima gracia. Yo me reía mucho como un Chavo. Muchas gracias, muchas gracias. Era una gracia un poco matosa. El Chavo del Ocho y después vino el Chapulín Colorado también, ¿no? Está bien, chavos. El Chavo del Ocho era con Kiko y aquello, ¿no? Kiko, el profesor Jirafales... Ah, es verdad, don Ramón. Don Rondamón. Qué bueno, oye. La Bruja del Ocho. Qué bueno. El Chavo del Ocho tendría una versión de Cadiz-Cadiz, lo veo. ¿Sí? Sí, perfectamente la podría tener, pero bueno, yo os dejo la idea. Quizás, quizás. Sí, sí, por aquello del patio vecino y tal. Una cosa muy familiar, muy doméstica. Exacto. Y una gracia patosilla, ¿eh? Que no me tienen paciencia. No me tienen paciencia. Y cállate que me desespera. Bueno, pues nada. Felicidades a la serie El Chavo del Ocho, que yo creo que ha envejecido bastante bien. Yo creo que incluso hoy la veríamos con buenos ojos. Bueno, lo que no parece que vaya a envejecer bien, o a lo mejor ni tan siquiera envejece, esto de verdad que no sé si es un cuento de hadas o un mal cuento. Ahora leemos que los laboristas se están planteando en el Reino Unido un nuevo referéndum sobre el Brexit. ¿Para qué? ¿Y tú este tiempo, para qué? Lo dije, ¿eh? Pues si no, no eres el único. Lo dije. Vamos a hacer un refreno hasta que salga lo que queremos que salga. La que han liado después. Para nada. Bueno, pues ahora, entre tanto, han pedido una prórroga. Y a ver si al final, pues, al final nada, que no se van. Bueno. Ellos sabrán. Esto lo he visto, sería la mejor noticia, entiendo. Hombre, seguro. Seguro, pero vamos, también era para pedirle responsabilidad a más de uno, decir, oye. Sí. ¿Qué habéis visto haciendo? A los votantes, ¿no? Bueno, a los votantes de los dirigentes, que lo propuso también, ¿no? Yo creo que no era necesario proponerlo, además. Él lo propuso, porque creía que no se salían. Yo creo que él hizo un acto ahí, como queriéndose valiente. Yo estoy viendo a cámara en el día que se despidió, que salió silbando, de verdad, una cosa. Que decía, bueno, yo propongo el referéndum como va a salir, que no nos salimos. Por lo menos ya la población se queda tranquila de que... Oye, pues, en general, Europa ha estado y sigue estando muy pendiente de, probablemente, el Brexit, lo que nos pueda deparar. Y en esta provincia, excuso deciros cómo están en el campo de Gibraltar, permanentemente. Para la credibilidad de Europa, para la Unión de Europa, para la imagen exterior de Europa, es muy importante. Es un asunto básico, independientemente de otras connotaciones, que puede ser económicas, sociales y tal. Pero digo, para la tarjeta de presentación de una Europa a la cual se le va uno de los socios más importantes, oye, no es ninguna tontería. No parece serio eso, ¿eh? Lo que es que no parece serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sobre todo ya después de todo lo que ha venido a continuación. Si esto lo hubiésemos echado nosotros... No nos queremos ir, pero no nos vamos. ¿Vamos a hacer un referéndum? Sí, lo hacemos. Y así, le están dando un peloteo eso, que bueno... A ver, que yo creo que lo han visto a la oreja del lobo, ¿eh? Que lo han visto a la oreja del lobo, ¿eh? Yo creo que es que no saben ya ni cómo salir. Han dicho tantas cosas. Han dicho en otras tantas, que ya ni lo tienen claro. Bueno, veremos si... Y la solución será, pues, otro referéndum. Si recomponen, exacto, un referéndum para decir que no. Para decir que no. Los que están realmente liados también desde la población son los ingleses. Sí, seguro. Que realmente, yo tengo amigos allí y dicen, digamos, pero sí. Primero partimos de que cuando votamos no teníamos ni idea de lo que estábamos votando. Y después, todo, todo esto, ya es que empieza a darme lo mismo. Pero naturalmente no quiero irme, hay mucha gente que no quiere. Pero eso es muy llamativo, ¿no? Y la gente que, la de gente, por lo que escuchamos y por lo que vemos, y eso, la de gente en Inglaterra que votó que sí al Brexit y a las dos semanas estaba hiper arrepentido de haber votado el Brexit. Bueno, que el nivel de, no sé, de madurez o de conciencia ha habido en ese referéndum, ¿no? Yo creo que no estaban informados y después del revuelo que se montó, de empresas queriéndose salir, de todo lo que tenían que negociar, de millones de euros encima de la mesa, el coste laboral y económico que eso tiene. Fue cuando se dio en cuenta del impacto que eso podía tener, ¿no? El impacto más cercano que eso podía tener todos ellos. Pero te faltaron ahí, yo creo que faltaron ahí dos puntos claves en esa votación, en ese referéndum. Primero, como tú has dicho, la información y después la responsabilidad, que estamos votando la salida de un club que nos une al resto de un continente, al resto de una serie de países que están en consonancia, que están al mismo nivel que nosotros. O sea, el continente va a salir gratis, eso es lo que parece haberse dado cuenta con el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues veremos a ver. Oye, en el día de los cuentos de Adán, os cuento yo que quedan 62, me parece haber hecho la cuenta, 62 días para la general en menos de nueve semanas. Ya hay sondeos por ahí. No, ya se han salvado a la inmedia, ya lo han salvado. Ya no hay striptease. Bueno, lo sé, los partidos parece que sí que empieza el tiempo de desnudarse, ¿no? Por lo menos en cuanto a la idea y a los programas. Venga, venga, que se desnuden. Claro, y además hay una cosa de libros, antes de cada votación. Y el desapartarse, en términos de los demás. Yo soy yo, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con este. Es que usted está formando gobierno en Transilvania con este. No, 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 pero yo este, este, yo soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. En Transilvania con el jueguecito Frankenstein. Por ejemplo, sí. Hablando de Frankenstein, mira, el gobierno Frankenstein, no sé, en Avenida Rubalcaba, una inspiración. Pues eso, esto es la asunción de la independencia, de esa virtud única que nosotros somos nosotros y no tenemos nada que ver con el resto. La desmemoria política. Sí, hombre, se presentan estas votaciones, esta elección se presenta en el seno de un panorama absolutamente diferente a todo lo que ha ocurrido anteriormente, en 40 años de democracia. Con cinco partidos, cinco partidos potentes, más los nacionalistas. O sea, los cinco partidos potentes con opciones. Si no de gobernar solo, si de gobernar en diversos tipos de coaliciones. Sí de influir en los gobiernos. Claro, entonces, bueno, es una elección, no sabemos lo que, igual que antes decía lo de información y responsabilidades, pues yo creo que el español votante debe también asumir esto. No sabemos lo que nos jugamos en esta siguiente votación, son muy importantes, seguro que sí, muy importantes. Seguro que sí, ¿no? Ese llamamiento no nos cansaremos de decirlo, que la gente vote, que vote lo que quiera, pero que vaya y acuda a votar. ¿Cómo se presentan estas generales, Pablo? Pues yo creo que prácticamente como venimos hasta ahora. Yo tengo la sensación de que esa eclosión, esa apertura de partidos y esos gobiernos que se están formando a todos los niveles, que ya nadie tiene una mayoría absoluta que le permite gobernar, que todo el mundo necesita, ahí me parece a mí como que falta cierta madurez. Y entonces, bueno, tenemos un gobierno de Rajoy que no aguanta y le hace una moción de censura, llega Sánchez, que en teoría se han puesto de acuerdo para que gobierne el PSOE en vez del PP y le dura ocho meses porque no tiene apoyos después de darle el gobierno. En Andalucía ya empieza a hablarse de que los cuatro años ni de en broma los vamos a ver con el gobierno actual. Ya entre ellos se ponen zancadillas, llevan un mes, un tirado mal contado en el gobierno. Yo creo que, bueno, no sé, que el panorama va a seguir igual de incierto, me parece a mí, después de las elecciones. Tendremos un gobierno débil, apoyado por muchos partidos, para gobernar, pero después la práctica no va a tener tantos apoyos en el día a día y me parece a mí que vamos a hartarnos de elecciones los próximos años. Sí, yo creo que vamos a reproducir el escenario de la Italia de los años 90, ¿no? Desgraciadamente, ¿eh? Sí, sí, estamos italianizando en ese sentido. En la cual los gobiernos surgían y aparecían, los partidos surgían y aparecían. ¿Quién se acuerda hoy del Olivo, por ejemplo? Sí, pero escúchame, ya dicen que es de Italia. Yo he visto en Italia hasta los comunistas con los democristianos, ¿eh? Cosa que aquí difícilmente veremos, ¿eh? Pero fue también el hundimiento de los grandes partidos en Italia. Hoy día el Partido Socialista Italiano, pues, por su origen sea la séptima o la octava fuerza política, ¿no? Y tanto, no sé qué pasará. O la democracia cristiana, como tal, democracia cristiana. Entonces, ese escenario terrible, porque no deja de ser terrible, de inestabilidad política, yo creo, me temo, que se va a reproducir en España en los próximos años. Y lo que dice Pablo, lo de un gobierno endeble, débil, como es el gobierno cogido con alfiler en Andalucía, no va a durar cuatro años. Vamos, ni de lejos. Oye, pero el gobierno, ya que lo apuntaba, y el gobierno de Andalucía, esa inestabilidad es un poco por lo que apuntáis, que también ahora toca decir que no nos llevamos tan bien, sino qué negocio vamos a hacer en las próximas generales y municipales, ¿no? O sea, que tiene una alianza recién firmada, pero ahora toca tomar distancias con el socio. Bueno, yo no, verá tú, que sí que toca tener esa distancia. Pero ¿cómo se hace cuando tú eres en Andalucía y ya estás gobernando con ciertos partidos? ¿Esto vale aquí, pero no vale en las generales y no vale en los ayuntamientos? Entonces, ¿qué estáis haciendo en Andalucía? ¿Se va con el paso cambiado, no? Claro, es que vamos por el paso cambiado. Porque yo te digo que ya cada uno intenta marcar sus diferencias con los socios, con sus propios socios. Yo qué sé, un poco irresponsable. Porque me estás diciendo que lo que está en Andalucía, bueno, es del momento, porque yo también quería gobernar y quería estar, y es una manera de meterme. Pero ahora arriba para generales porque no valen. Aquí somos menos, somos más, y después vienen las municipales, los ayuntamientos, ¿qué pasa? Es que hay que tener idea muy clara cuando se hacen determinados pactos. Y más ahora es que vamos unas elecciones tras otras. Hay que tener un poquito de cabeza y un poquito de responsabilidad. Y lo que vale aquí, para mí me vale para todo. Estas generales también han eclipsado un poquito, han oscurecido el brillo que por sí tenían las propias municipales, que vienen un mes después, ¿no? Sí, sí. O menos, cuatro semanas. O menos, cuatro semanas. Entonces, esas municipales que también son muy importantes. Y yo creo que además las municipales son unas elecciones que le interesan mucho al ciudadano medio, porque es la administración más cercana que hay, en la que interviene más en la vida ciudadana, en la vida de... De diaria. Claro, lo más cercano tú y lo que tú vives. Entonces, pues no se está hablando. Y entonces estamos asistiendo a cosas tan insólitas, por ejemplo, como que a estas alturas, por ejemplo, haya partidos en Cadegui, que no tienen nombrado candidato para las municipales. Cierto. Sí, sí. El único que lo ha nombrado hasta ahora oficialmente ha sido... El PSOE y PP. El PSOE y PP. Bueno, PP. El PP lo tiene nombrado desde hace tiempo. El PSOE es lo único que... Que tenía incluso ya la lista conformada. Hasta con lista completa. Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que... Mike, ¿tú cómo lo ves en este año? De todas maneras, otro despiste gordo, unido a todo lo que estamos diciendo, al que ha dicho Pablo, lo que dices tú, lo que... Primero, la llamada a la responsabilidad de todos. En este caso y en este año, yo creo que es cuando los españoles, a todos los niveles y en todos los estamentos que vamos a votar, tenemos que votar, punto uno. Y punto dos, tenemos que ser muy responsables en ello. Y si a eso le unes, que cada día te vas a encontrar con una... Hoy teníamos una del mundo, ¿no? Que te cambia las posiciones de todo el mundo de un día para otro. O sea, la guía que tú puedas tener de ti ante ti es absolutamente confusa. ¿Qué hago? ¿Qué voto? Estos se van a unir, ahora resulta que yo me acerco al otro. Y lo que decías tú, efectivamente, lo que vale aquí debería valer en otro sitio. Lo que ocurre es que aquí no vale. Se está demostrando que no vale. Bueno, aquí no vale, pero por ahora están gobernando juntos. Y tienen unos pactos. De aquella manera. Está saliendo el Vox este por ahí diciendo más de una barbaridad. Yo creo que es el susto. Vox es el concepto de miedo y de susto que hace... Y además somos muy farbulleros en general, ¿no? Seamos de la banda ideológica que sea, ¿no? Cuando no nos gusta el haz, nos vamos al embés. Le damos la vuelta y nos vamos al otro lado por probar, ¿no? Y entonces eso dispara ciertas previsiones que hacen... Eso es legítimo. Legítimo. Que se pasa del voto de Vox a Podemos o viceversa. Bueno, está bien. Está bien. Pero que quiere. No que esté bien, pero que es una opción más. Lo que pasa es que hay que votar con mucha responsabilidad. Y luego falta otra cosa. Yo siempre opino que no hay... A compartir un gobierno distinto. Mira los nórdicos que lo hacen. Que no hay ningún grupo político que se ajuste al 100% a tus presupuestos ideológicos, a tu forma de entender el mundo, la vida y la política. Al 100% ninguno. La pelea actualmente, creo yo, por encima del principio de ideología de eso, es el gobierno. Sea como sea. Sea a costa de lo que sea, ¿no? Hay que gobernar. Y eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, si Ciudadanos, que hemos puesto el ejemplo de Andalucía, si en Europa le dicen que lo de Vox es tremendo, a él le da igual. Hay que estar en la Junta de Andalucía y que gobernáis. Y si necesito a Vox, pues tiro de Vox. Los más caros en que yo no he hablado con Vox, he hablado al PP. Pero bueno, están los tres. Que podría ser una opción perfectamente, que yo no la... Pero ellos no hay esa sinceridad de decir, bueno, ¿por qué no? Es un partido que está más del lado nuestro que del otro, o que lo necesitamos y tiramos de ellos. Entonces, todo eso da igual a la hora de gobernar. Mira, en este escenario que tú estás planteando, Pablo, sumarle, por ejemplo, que hoy leemos que el PSOE se ha lanzado por el electorado más moderado Ciudadanos. No sé yo si será a fuerza de leer los últimos hondos de este fin de semana. Pero por esa misma regla de tres, Vox se esté tirando del sector más ultraderechista de PP también, ¿no? Sí, sí. Casado dice que se ha ido más a la derecha para captar los que se han ido a Vox. Exacto, en el escenario. Se están tironeando unos de otros. Es lo que decías tú, al final los principios me dan igual. Yo lo que necesito es voto. El voto. Ahora tiro por aquí, ahora tiro por ahí. Por eso, pero un mensaje dirigido, digamos, a un votante. Un votante que no sabe, ¿no? Que no sabe exactamente. Al cien por cien, ningún partido se ajusta a lo que tú piensas. O sea, ¿qué ocurre? Que tienes que buscar el que más se acomode. Claro. Como además no va a ser la última votación. La última no existe nunca, ¿no? No, no. Esperemos. Para la próxima. Siempre te queda la posibilidad de decir, sí, si me decepcionáis. El efecto corrector lo va a tener en un mes, digo, con las municipales, si lo quieren. Pero bueno, que estaba viendo yo. Además, el mercado de fichajes de invierno terminó, me parece, el 31 de enero para los futbolistas. En el caso de la política, me parece que está abierto el mercado de fichajes. Lo digo con broma, pero bueno, es que ha causado un poco de revuelo. En Ciudadanos, que ha fichado en altos cargos del PP y del PSOE para sus listas en Castilla y León y en Baleares. Una gente notable. Yo en Mezquida, ese era un alto cargo, vamos. Gente notable, exacto. Gente notable, sí. O sea que, bueno, ya estáis viendo un poco como... Ya en Mezquida, por ejemplo, el secretario de Estado del PSOE y en el caso del PP, Silvia Clemente, ¿no? Que era, me parece, la presidenta del Parlamento, ¿no? Correcto. Sin contar con Arrimadas, que también se ha colocado en cabecera. Arrimadas, que también era la primera línea. Y Arrimadas Alto, si es cierto, se presenta el reinado de Vitiza, ¿no? Que sirve para un roto y para un descogido. No quisiera yo estar en el pellejo estos próximos meses. ¿De Vitiza? No, de eso tampoco. Digo, de un analista que tenga que hacer los sondeos de estos próximos... Vamos a hacer los sondeos todos los domingos, domingos, lunes, y veremos a ver qué es lo que resulta. Ayer público, uno, el mundo. Bueno, es que un sondeo es creíble siempre, ¿no? Porque no te lo vas a creer. Bueno, sí, vale, tal vez, ahí está. Ahora, la verdad es que es complicado, ¿eh? El escenario es complicado porque ya más o menos nos habíamos acostumbrado a la irrupción de Podemos y Ciudadanos, y de hecho los analistas sociológicos decían ya más o menos tener medio controlado ese tipo de electorado, y rompe Vox y otra vez volvemos a barajar todo el escenario político. Bueno, veremos a ver cómo resulta. En cualquier caso, ya os digo que vamos a tener semanas, ¿cuántas? Menos de nueve, eso es. Menos de nueve para las generales, menos de trece para las municipales y autónomicas. Y, entre tanto, tengo aquí, por ejemplo, que las elecciones de abril y mayo nos van a costar 500 millones de euros. Bueno, todo lo que vale una elección, el precio de la democracia, ¿no? Bueno, a mí, de todo lo que he estado leyendo al respecto de estos 500 millones de euros, no se puede ahorrar. Oye, 150 millones de euros van a subvenciones electorales para los partidos políticos. Por ahí me imagino que sí se puede ahorrar, ¿no? Aparte, creo yo, si no estoy metiendo la pata, que hay un problema, es que la irrupción de partidos lo que hace es encarecer todo esto, porque no hay el mismo presupuesto, sean dos o sean cinco, si no hay cinco hay que multiplicar lo que antes había parado, hay que multiplicarlo. Yo eso no lo tengo claro, lo mismo hay un presupuesto cerrado y eso lo reparten entre cinco, ¿no? No lo sé, mira, de hecho, mira, no lo sé, ¿no? En el funcionamiento de las instituciones, después, igual, el ayuntamiento de Cádiz actual es más caro que el de hace cuatro años, porque ahora hay cinco grupos municipales, cada uno con la dotación correspondiente. Antes había que pagar a tres y ahora son cinco. Y hay que, claro, con lo cual nos cuesta más caro. Nos ahorramos 70 millones de euros por la coincidencia de las europeas, y lo queremos ver así. Pero, en cualquier caso, yo creo que algún día nos empezaremos a plantear cuánto se puede ahorrar en eso que estamos hablando de cartelería y el bufoneo y tal. Ahora, si la alternativa es, como estaban presumiendo, que se le van a dar todos los datos personales a los partidos políticos para que tengan, precisamente, nuestros datos digitales y nos estén bufoneando a través de WhatsApp y demás, no sé yo si es mejor una cosa que la otra. Esas subvenciones, pues, también, no sé, pero evitan un poco la hipocresía de decir que los partidos son independientes, pero, como por ejemplo en Estados Unidos, se admiten las donaciones, ¿no? Sí. Aquí están prohibidas, oficialmente. No, 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 las donaciones son legales. Las donaciones, pero las donaciones no de corporaciones ni de particulares, perdón, pero no de corporaciones. Pero, en Estados Unidos, la realidad es que son las grandes corporaciones que apoyan a un partido político, o a una determinada opción política, o a un determinado candidato. Y aquí, gracias a la subvención pública, pues, de alguna manera se evita eso. Eso es la pretensión. A lo mejor, sí, a lo mejor soy un poco ingenuo al decirlo, ¿no? Bueno. Un poco bastante. Pero, bueno, es la intención, ¿no? Es la intención. Por lo menos esa es la intención. Esa es la intención que se le presupone. Otra cosa es que consigue el efecto deseado, ¿no? Claro. También, si estamos pidiendo información para que el votante sepa y eso, pues, evidentemente, la información y hacersela llegar al votante costará dinero. Pero una cosa es el programa, que está muy bien que te presenten el programa o te den el programa, y otra cosa son las de listas de partidos políticos con sobre, con su correspondiente sobre, que te llega también a la casa. Porque yo el sobre cojo y lo tiro, porque sé que cuando voy a ir a votar están todas las papeletas allí. Yo no voy a ir con mi casa con el voto ya hecho. Yo llego y cojo. Sin embargo, bueno, el programa electoral siempre es importante, ¿no? Que lo conozcamos y eso no importa. El programa y ellos dirán que el programa, el acto, el mítin, la propaganda, que al final son medios para hacer... Y además, ahora también, con todos los medios de comunicación, vamos, con todo el tema de Facebook, de Twitter... El que quiere informarse... El que quiere informarse se puede informar. Lo tiene en la mano, eso parece. La prensa también se lee por internet, ¿verdad tú? Y el que tenga cierta intención o tenga ciertas ganas de saber, siempre encuentra dónde está el mítin, de sacar lo que él crea que es conveniente para... Y el que tenga cierta edad, como yo, recordar vídeos de cuando en las primeras elecciones democráticas iban los coches por la calle. Con el R5 y el megáfono. Sí, con los megáfones y tirando. Y tirando las otevillas así, porque ustedes dicen que a día pelú, ¿no? Pero bueno, esos eran los principios de la democracia, los principios de los votos... Y la escoba con la cola, ¿no? La escoba con la cola, sí. La escoba con la cola, que ya no ha pasado aquello. Esa noche, roma de carteles. La escoba con la cola. Bueno, algún sindicato que otro sí lo saca en la manifestación. La escoba con la cola ha cambiado mucho. Claro, es que... Pero tiene su riesgo también, ¿eh? Lo otro ha quedado con esa romántica. La escoba con la cola, que está muy bien. Primero, ¿realmente creéis que se leen los programas de los partidos políticos? No. Yo creo que no. La mayoría no. Vamos bicheando, para coincidir con el movimiento en redes, aquí y allí. Vamos buscando en Google, como decíaos el otro día, en Papá Google, y ni siquiera nos fijamos que cuando haces una búsqueda en Google, a lo mejor lo primero que te sale es del año 2015, y no es de ahora. Pero tú sigues leyendo. Y luego lo que se mueve por redes sociales, tienes cosas bien intencionadas y cosas muy malintencionadas. Ahí tenemos a Trump. Sí, sí, sí. Vamos a ver que las redes sociales... Por lo cual hay que leer la prensa. Es muy sano y muy inocativo leer la prensa. Y saber qué es prensa y qué no es prensa. Hay que leer la prensa del diario. El que tiene sus ideas y sus intenciones no es prensa. A este respecto, el CNI el otro día estaba advirtiendo que se supone que estamos preparados precisamente para ataques de este tipo de cara a las elecciones. Ataques cibernéticos y manipulaciones como se presume que ha pasado en otros países y en otras elecciones. O sea que vamos a pensar que esté todo bajo control. Confiemos. Bueno, ya que dependa todo del elector, su papeleta y que... Y que votemos. Exacto. Y que votemos. Y que votemos. Bueno, que me venga aquí a Cádiz. Que ya llevamos unos cuantos días hablando de esto. Parece que algún parcheo se va a hacer. Dicen que un cuarto de millón se va a destinar para las grietas de Santa Catalina. Es verdad que llevamos un tiempo advirtiendo del deterioro de esta parte de las murallas. Pero por lo menos que se vaya recuperando el lienzo que lo tenemos. Bueno, ya la denuncia política causaba un poco de risa porque ya todos los partidos que estaban en la oposición lo primero que decían sacaban la foto de la grieta del Castillo de Santa Catalina. Entonces el partido que está en el poder no hacía caso. Entonces a los dos meses volvía a estar en la posición. Decía, la grieta de Santa Catalina. En fin, que ya una institución a la que corresponde a la reparación de esa obra, que es Costas, la va a acometer. Hombre, el Castillo tiene ya unos siglos. Una temporadita. Una temporadita. Unos cuantos trienios. Oye, y quinquenios cumple unos cuantos también, yo te digo. Que es conveniente tener... Porque esa es la verdadera riqueza de Cádiz. Cádiz no tiene un monumento emblemático como puede ser la Alhambra en Granada, la Geralda en Sevilla. Aquí es el casco histórico en general. Oye, y las fortalezas que las tenemos, y las murallas que las tenemos... Ah, ya, entonces eso... Lo que pasa es que el mantenimiento es muy caro. Claro, lo que pasa es que no podemos dejarlo, porque sale más caro ahora arreglar eso que ha estado abandonado durante tanto tiempo que hacerlo un mantenimiento constante. Sale mucho más barato. Hombre, alguien pensaría, pues hacemos un Castillo nuevo de Santa Catalina. No creo, vamos. Con la de sin castillo. Con la de sin castillo. Con la de sin castillo. Más citadito y más nuevo, ¿no? Y con su fantasmita correspondiente a sus almenas. Hasta la de sin castillo. Bueno, quizás algunos sí se la pasamos por la cabeza. Algunos se la pasamos por la cabeza. No lo descartéis. Que los cuentos de hadas no solamente tienen un día, ¿eh? Tienen muchos. Sí, sí. Los cuentos de hadas tienen muchos días. Desde luego, lo que sí parece que tiene un debate más amplio de lo que lo estamos haciendo nosotros hoy aquí, es el mantenimiento del patrimonio de Cádiz, ¿eh? Que lo tenemos regular. Está regular. Es cierto que requiere de mucha inversión, pero al menos cierto que merece mucho la pena. Y es lo que nos trae, ¿no? Exacto. Y es lo que nos da... Así parece. Y también merece cuidarlo, ¿eh? También merece cuidarlo, ¿eh? También merece cuidarlo, claro. Que aquí falta el otro lado, ¿eh? Que aquí hay que cuidarlo. Que a nivel ciudadano se ha avanzado mucho en ese sentido. A nivel del ciudadano medio de Cádiz, en la conservación, en el respeto hacia el patrimonio, ¿no? De Cádiz. No me refiero a desociar, a hacer pintadas, sino en general, ¿no? El ver las cosas con unos ojos conservacionistas, ¿no? Hombre, lo suyo es que no lo hiciéramos nuestro, ¿eh? Pensáramos que esa es parte de nosotros, para interiorizar precisamente el respeto y la protección que le debemos dar individualmente cada uno. Bueno, más allá de lo que estamos hablando del mantenimiento por parte de las administraciones. Bueno, pues bienvenido sea este proyecto de reparar las grietas de Santa Catalina. Y si puede ser que sigan revisando todo lo que tenemos pendiente por ahí. Que tiene que durar, como dicen las abuelas, que tiene que durar mucho. Que no tiene que durar. Que no tiene que durar. Más que un martillo que tiene manteca, ¿no? Bueno, pues que así sea. Oye, Pablo, te he leído esta mañana de la policía local, ¿qué pasa? ¿Tenemos ya la flota nueva o está en víspera? No, no. Se va a intentar por segunda vez. Hubo un anterior concurso que quedó desierto para 12 nuevos vehículos y ahora el ayuntamiento lo ha vuelto a sacar a licitación. A ver si esta vez hay más suerte y al final la policía mejora un poco sus condiciones de trabajo. Creo que son bastante limitadas actualmente. Bueno, veremos a ver. A esto me recuerda siempre el comentario de un amigo mío que dice, oye, pues la grúa sigue funcionando, ¿eh? Sí. Sí, sí. No lo sé, la verdad es que me perdone a mí la policía local que no sé exactamente si ese departamento forma parte de... Yo creo que es de masa, ¿no? Aunque tiene que haber una policía local. No es muy rentable el servicio de grúa, aunque nos duela cada vez que nos pasa a nosotros nuestras carnes, creo que no es un servicio muy rentable. No. Para el ayuntamiento. Ni el de los ojos ese del ET que lo llaman algunos que va con la foto. Ah, sí, el que va con la foto. Exacto. Bueno, pero ahora empezar a ser rentable con todos los aparcamentos que han desaparecido, que vamos al centro e intentamos aparcar cualquier rincón que vemos, que ahí cabe mi coche. ¿Cómo se puede ir en coche? Ya no, ya no se puede. Ya no se puede, ¿no? En bici. En bici. En transporte público. En bici, no. ¿Eh? En bici, en patinete... El centro del centro... Ya lo sé, pero que... Ese es otro de los ejemplos que quería poner. Ir al centro en coche e intentar aparcar en el centro, hoy día, es algo, vamos, inviable, surrealista, incluso hasta mágico. Con algo... Y no González. Y no González. Hay una carencia absoluta para los que... ni siquiera para los que viven allí en el centro. Pero eso tenemos que educarnos, ¿eh? Entonces, tenemos que mentalizar... Para eso tenemos que educarnos, porque yo tengo que reconocer... Que tenemos una ciudad muy cómoda, que a la hora de desplazarnos, transporte público, andando, bicicleta o incluso paso ligero, se va a todos lados. En cuarenta minutos estás de una punta a otra. Yo voy andando, suelo ir andando, pero cuando voy con gente ya cogemos el coche. Porque interesa el coche, como que, bueno, piensas que sale más barato que coger el transporte público. Pero claro, llegas al centro, me pasó el sábado, que estuvimos con la familia, bueno, y es que no había dónde aparcarlo. Al final, que han alejado. Un pastor de parking. Esa otra asignatura pendiente. Un pastor de parking. Mejorar, que además, de hecho, parece que el equipo de gobierno ha encargado a la Universidad de Cádiz nuevos planes sobre la mejor movilidad a través del transporte urbano. O sea, que eso también está pendiente por mejorar, también como siempre decimos. Cuando tengamos la transversal de Varela, también la cosa cambiará un poco el escenario de cómo son los flujos y los movimientos por esta ciudad. De entrada, de salida e incluso de tráfico interno. Veremos a ver. Bueno, y hablando esto también de integración y de movilidad, veremos a ver qué resulta de la integración del muelle en la ciudad. Que parece que en los próximos años pudiera ser que lo veamos el retranqueo final de la verga. O Pablo, te sonríes. O quizás no. Bueno, es que es un poco ahora la expectación, creo yo, que se genera con la llegada de Teófila Martínez a la autoridad portuaria. Evidentemente, hay que enfrentarse a mantener, no voy a decir el modelo, porque tampoco lo conocemos muy bien, sino la línea de trabajo que se ha seguido estos últimos años. O si ella impone, o establece, o abre la puerta a nuevas posibilidades, nuevas formas de trabajar los nuevos enfoques, que hasta ahora no se han puesto sobre la mesa. Veremos a ver con el nuevo escenario. Habrá que ver un poco ya cómo afronta eso. Bueno, que sí parece claro que todo estará sujeto al traslado, a la entrada en servicio de la nueva terminal de contenedores. Y a partir de ahí, todos esos suelos de oportunidad y demás, a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Bueno, yo no tengo opinión al respecto. Es decir, yo creo que Teófila Martínez lleva dos días en el cargo, ¿no? Ah, bueno, me crees que iba a decir... En este, en este. Dos días en el cargo. Al otro lado de la verja. Al otro lado de la verja. Sí, eso sí. Entonces, bueno, yo... ¿Incierto se presenta el reinado de Vitiza? Ah, bueno, dices tú, a lo mejor no tanto, a lo mejor no tanto, porque la postura como alcaldesa más o menos estaba clara. A lo mejor como presidenta de la Autoridad Portuaria. Ya tiene una idea. Veremos a ver si... Lo que sí parece claro es que en este proyecto no jugamos mucho esta ciudad, ¿eh? Sí. Hombre, hay que ir a ver Málaga. Málaga ha triunfado, ¿eh? Málaga ha triunfado. ¿Y por eso le han puesto un ave barato? Ah, mira, pues no lo sé. ¿A la misma distancia en la que está Sevilla? No lo sé. ¿Sevilla de Cádiz está a la misma distancia por, bueno, más o menos? El presidente de la Junta dijo el otro día en Cádiz que posiblemente el problema que hayamos tenido es que la administración ha... no lo dijo así, ¿no?, pero de alguna forma ha mimado a provincias como Málaga en los últimos años largos y ha dejado un poco en el olvido a otras como Cádiz. Entonces, él insinuaba que quizás era hora de darle la vuelta a eso y entregarle a Cádiz lo que en correspondencia se le ha dado a Málaga este tiempo atrás. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. Pero está claro que se ve, es evidente. Málaga habrá sabido aprovechar las oportunidades y serán allí muy vistos y muy emprendedores, no lo discuto. Pero a Málaga también se han volcado con Málaga, ¿eh? Y también tenía un alcalde del PP, vamos, que no se dice... No, que aquí había un alcalde de... No, no, no. Exactamente igual. El escenario político era exactamente el mismo, tenían las mismas cartas. Y, sin embargo, Málaga lo ha sabido jugar y aquí no. ¿Por qué? Ahí lo dejo. Pues no. Hay muchas respuestas. Cada uno tendrá la suya. En Málaga el alcalde sigue siendo todavía alcalde. Sí, sí. Seguía siendo... A la reelección también. Se presenta a la reelección. Sí, sí, se presenta. Finalmente se presenta. Tenía un... Tenía las mismas cartas. Era de un signo político diferente al de la Junta. Y, sin embargo, ha sabido aprovecharlo. Ha sabido negociar mucho mejor. Ha sabido aprovecharlo. Y solo ha sabido montar divinamente, vamos. Hasta el punto de... Bueno, se lleva hablando aquí... 2005 es cuando se firmó el convenio del nuevo hospital. Ya vamos para casi el quindenio que solemos decir. Establecito. Aquí no se sabe ni está ni se le espera casi. Aunque lo dijera el otro día el presidente de la Junta de Andalucía. Quizás que se retomaría el proyecto del nuevo hospital para Cádiz. Sí. Y ya Málaga tiene comprometido uno nuevo cuando no lo hacía falta, en principio. Tanto como nosotros. Bueno, ahí tenéis el resultado de cómo en unos sitios sí y en este desgraciadamente no. Bueno, esperemos y cambiar el escenario, ¿no? Exactamente, esperemos. Y también, bueno, no solo esperar, sino también de alguna forma reivindicar y presionar para que eso sea así, ¿no? Veremos aquí. Aquí desde luego no será por proyectos pendientes, ¿eh? Claro. La mitad de la ciudad está pendiente. Exacto, no sé cómo. La mitad de la ciudad está pendiente, vamos. Exacto. Tenemos pendiente, por ejemplo, y lo que más o menos estaba ya orientado, que era en la Ciudad de la Justicia, y a lo mejor empezamos otra vez a revisarlo. Veremos a ver. Bueno. Él, de todas formas, también, aparte de lo de Malaga, me pareció interesante que hiciera esa reflexión. Él, que además reconoció, soy malagueño, digo, o sea, que no estoy tirando las piedras a mi casa, que fuera tan sincero y planteara la puesta a disposición de los solar y edificios vacíos de la Junta, que no se sabe qué va a hacer con ellos, a posibles inversores privados y demás que traigan, de alguna forma, pues, empleo, movimiento, actividad y demás a la ciudad. Yo también lo vi un poco, algo interesante. No se andó por la rama como estamos acostumbrados hasta ahora, pues, aquí vamos a hacer un megaproyecto de no sé cuánto. Y ahí se queda esos 20 años anunciados. Sí, sí. Puso el tiro en otra dirección. Podemos estar más o menos de acuerdo en que se ponga eso en manos de inversores privados y demás. Pero, bueno, es otro enfoque distinto a lo que hemos escuchado siempre. Igual puede ser una salida que hasta ahora no ha tenido la ciudad. No lo sé. Sí. Lo tenemos. En cualquier caso, lo que sí parece que está habiendo ahora el calendario electoral, el mandato municipal está prácticamente despachado. El otro día tuvimos el penúltimo, ¿no?, penúltimo pleno municipal, que se va a dar una circunstancia curiosa. Ahora que estábamos hablando del nombramiento de Teófila Martínez como presidente de la Autoridad Portuaria. Dejo ya el pasado viernes su acta de concejal. También lo dejó Mercedes Colombo porque pasa a ser delegada en la Junta de Andalucía. Y en el último pleno se va a dar la circunstancia que Pablo Chávez y Carmen Sánchez comparecerán para suplir a sus anteriores compañeros para eso, para ese... ¿Van a ser concejales? Un pleno. Para un pleno municipal. Yo creo que esa es la circunstancia. Como de posesión y cierre. Efectivamente. Es curioso, sí. Yo no lo conocía desde luego, pero bueno, ya digo que ese último pleno va a ser un pleno de hola y adiós, ¿no? Sí, sí, así son las normas y eso es lo que hay, ¿no? Curiosidades, curiosidades de la política. Bueno, pues eso, ya prácticamente estamos en los minutos de descuento, ¿no?, de la actividad municipal. Y ya si tenemos por medio las elecciones generales, pues ya me imagino yo que esta próxima semana de gestión... Prócticamente ya, mira, se aproxima el carnaval con lo que supone... O se aproxima el carnaval. Se aproxima el carnaval. Se aproxima la semana de carnaval, estamos ya en carnaval, mentira. ¿Modo carnaval ya o una temporada alguno? Después viene a la Semana Santa que ya coincide prácticamente con la campaña de gestión. La campaña, sí, sí. O sea que ya veo... Hasta que no pasen las huestas. Oye, exacto. ¿Y cuándo estará el panorama despejado, Aúgura ahí? Suelto de mano, que se dice. Sin mano terminaba el chiste de sin dientes, ¿eh? Sin dientes. No sé, yo si iba por ahí. Queremos que al final conservemos los piños. Oye, digo yo que pasado el verano igual está despejado el panorama político, ¿no? Sí. ¿Has hecho el verano? No, tampoco. ¿Poco? Poco. Yo creo que poco. A ver, Maica, no me lo ha... ¿Qué quieres que te diga? Que nos metemos ya en Navidad, ¿eh? A ver, Gabriel. Yo no me fío en absoluto de que no haya más convocatorias después de mayo, ¿eh? Sí. Este trasiego de posicionamientos de aquí, de allá, aquí, uno va a pegar un portazo en cualquier lugar, empezando por esta comunidad, va a decir, me voy, con lo que entonces va a haber una censura, va a haber... Yo de este año, de verdad... Bueno, pues estaremos preparados por lo que pueda pasar. Eso que dices tú, pues estaremos alerta, entonces. Estaremos preparados, veremos la economía si no se resiente que ya parece que hay síntomas de agotamiento, ¿eh? Claro, que después eso repercute en la economía. Primero se tiene que conformar gobiernos en Madrid. Exacto. Uf, que no va a ser fácil, porque las cuentas creo que están muy ajustadas y no parece que nadie vaya a ceder ni para un lado ni para otro. Después tomamos posesión en los ayuntamientos, y seguro cuando terminemos eso, en la Junta, como dices, Maica, dirán, ya, vamos a adelantar... Ya han decidido que no pueden seguir juntos. No, ya han aguantado lo justo. Oye, de verdad que el año este 19 va a ser la UPA, ¿eh? Sí. El año que vivimos peligrosamente ya hubo algunos hace unos años que también lo dijimos, pero me parece que como este, no lo sé, ¿eh? 18 fue un año... También complicado, ¿eh? Y el 17, no, si ya hubo una temporada, si lo piensas bien, ¿eh? Estamos acostumbrados ya al peligro. Italia. Y ahí sigue. Italia en los 90. Y ahí sigue. Y ahí seguimos. Y ahí sigue, es persona de los gobiernos. No hemos inventado nada nuevo. ¿Eh? No hemos inventado nada nuevo. No, no, ya te digo yo. Mira, hablando de Italia, pues lo hemos superado. Mira, ya que queremos sacar pecho, lo estábamos comentando antes. España ha defancado a Italia como el país más saludable del mundo. Sí. Eso dicen. Pero España entera y Andalucía incorporada. Eh, sí. España como... No, yo me lo preguntaba porque como... Como nación... Como hablamos... Esa es una pregunta malvada. Totalmente. Absolutamente. Totalmente malvada. Porque claro, como vemos tanto titulares que estamos en los índices de la pobreza, que nuestros niños no sé cuánto... O la pobreza sienta bien y nos permite tener una mejor vida. Sí, sí. O aquí algo... Aquí algo no me cuadra. Algo no cuadra, ¿no? Algo no me cuadra. Bueno, pues dicen... Yo creo que son hábitos alimenticios, ¿no? Son alimenticios, ¿no? Habla de atención primaria. Red sanitaria, exacto. Red sanitaria, exacto. Red sanitaria, exacto. Red sanitaria. Esa agencia Bloomberg no es de la... Vamos, es seria, que no es un chiringuito, vaya. No, no. No, no, parece, ¿eh? Y hemos, en estos últimos años, hemos subido cinco puestos. Sí. Sí, estamos... Mira, ya, de hecho, está diciendo de la estadística esta que en el año 2040 vamos incluso a superar a Japón en cuanto a longevidad. Vamos a ser el país más longevo en el 2040. Que pasa mañana, ¿eh? Sueltan médicos de atención primaria, seguro hay en el diario. A ver si lo cojo yo, aunque sea en la prórroga. En la prórroga. Y geriatras, creo que vamos a necesitar... 86 años de media. Mira, ya por ponernos el ranking para que lo sepáis. Nosotros hemos subido cinco puestos. Italia ha bajado uno, estamos... España, Italia, Islandia, Japón, Suiza, Suecia, Australia, Singapur, Noruega e Israel. Y no es... He metido Japón, con lo cual no es Eurovisión, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Israel incluso entra en Eurovisión. ¿Cuál está en la cabecera? España, Italia, Japón, ¿no? España, Italia, Islandia. Ah, Islandia. Islandia, Japón, Suiza, Suecia, Australia... Bueno, es verdad que está también Australia. Australia, Singapur, Noruega e Israel. Y por abajo podéis imaginar que está media África. O sea que... Y se analizan según este estudio... Mira, por debajo están Haití, Afganistán, Yemen y 27 naciones subsaharianas. Claro, todo lo que podéis ver. Lógico, ¿no? Lógico. Lógico, parece. Bueno, pues mira... Evidente. Evidente. Una cosa que... Evidente. En cualquier caso, como suele pasar en estas circunstancias, los nutricionistas médicos de atención primaria y no solo advierten que no cabe triunfalismo. Ojo que estamos ahora aquí abanderando la dieta mediterránea como fórmula precisamente de lograr este primer puesto en el ranking. Y con la dieta mediterránea vamos para abajo, ¿eh? Con los excelentes productos que hay aquí en España. Exacto. Fíjate tú. Productos de la tierra, productos naturales, ¿no? Productores de aceite de oliva, por ejemplo. Tú imagínate, ¿no? Eso... La agricultura española, la pesca, tiene productos impresionantes, ¿no? Pero... Y sin embargo, hay algo que habéis dicho por ahí, el tema del tabaquismo y la obesidad. Sí. Son temas muy preocupantes, ¿eh? Y además, parece que estamos empezando a tomar conciencia, pero las cifras son más que alarmantes. Sí, alarmantes, sí. Son más que alarmantes. Bueno, veremos a ver. Oye, que en cualquier caso también, ya por dar algún dato positivo, aunque no del todo, con sus matices. Eh... En... del 2013, en cinco años, sí, que estaba haciendo las cuentas. En cinco años, hemos reducido siete puntos a nivel nacional el número de ninis. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Una buena noticia. Es una buena noticia. Eso es muy bueno. Que no vayamos conciencia. Que no vayamos conciencia. Bueno, a lo mejor es algún efecto positivo que haya tenido a la crisis. Eso te voy a decir. Ligarlo al tema crisis, pues, no estaría tampoco... No parecía descaminado, ¿no? Y la vuelta a la cabecera también de educación alternativas, o sea que ya no todo es la universidad, sino que hay otras opciones, el concepto de las estructuras de la universitaria, la FP Dual, está ayudando muchísimo, empresa tan cercana al estudiante, ha ayudado mucho. Oye, me ha llamado la atención que hay más lindas de ninos. Paula, que el nini de pata negra ni FP Dual, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. El nini auténtico, le pongas tú lo que le pongas. Da igual, ni que le toma el empleo en la escena de enfrente de casa. Pero claro, muchas veces era el... Lo que pasa es que el nini de pata negra tiene que tener las espaldas cubiertas para ser nini, ¿no? Claro. De ahí a lo mejor de la crisis que es. O pedir poco. O pedir poco. O pedir economía sumergida. O necesitar solo las tres cervezas de la esquina. Claro, el paquete de tabaco. Sí que hay muchos, muchos conceptos. Muchos tipos de nini. Bueno, no lo sé. Oye, que decías, de todas formas me ha llamado la atención que hay más ninas que ninos. Ya por seguir, ¿sí? Sí. Ya me ha llamado, ¿no? A mí me ha llamado la atención. Ya hay más as que os prácticamente en todo, ¿eh? Hasta incluso en esto. Dicen... Eso no va a ser todo bueno, tampoco, últimamente. Pues será. Bueno, decía yo que... Alegría moderada en este sentido, porque la satisfacción no es plena. En verdad que nos alegramos que a nivel general haya descendido siete puntos, que no está nada mal en estos años. Pero leo que, una vez más, como presumíamos, encabezamos el ranking Ceuta y Melilla, Extremadura y Andalucía. 20%, ¿eh? 20% de nini... Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Uf, 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 uf. Es el análisis de 25, 29... Bueno, no, 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 cuidado, ¿eh? No lo sé, no lo sé ahora mismo. Pero vamos, una franja de las franjas de la... Ya no se ha acabado. Los jóvenes que son menores, menos de 40. Bueno. Ayer, yo lo leí hace poco, me dice, muchas gracias. Menos de 40 o eran hasta los 32. No, 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 me parece que hasta los 40 casi, ¿eh? Un nini de 40 ya, eso no es un nini de patanera. Eso ya es el clásico nini de... O sea, debe haber dado algo. Ese tiene patanera y un premio. El Oscar de los nini. Y cara dura, además. Yo creo que... A verlo, a verlo, ahí lo es. Sí, sí, seguro, claro. Sí, sí, habrá de todo. A ver. Pero eso lo ha habido toda la vida. Lo conocemos, además, vamos a algunos. Es que le ponemos nombre cara, ¿eh? Claro. Aquí, 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 en Cariño, no nos juega alguno, ¿eh? Italiano, Vitellone, Vitellone. Y Vitellone, que bueno. Eso lo ha habido toda la vida. Exacto, pues aquí hay algunos. Bueno, mira, pues esto no es precisamente un nini. Esta historia, me parece, hoy la trae Diario de Cádiz, la trae la voz. Yo lo escuché el otro día en la radio. Y merece mucho la pena. Y me voy a referir a Juan y a Juan José. Padre e hijo, bueno, los dos son realmente Juan José, lucero. Padre e hijo, el hijo que ha conseguido el grado de educación primaria en la universidad. Y el padre, pues, casi que también. Vamos a decirlo así. Sí, bueno, le cuento la historia. La historia es que el hijo tiene una discapacidad, el padre lo llevaba todos los días a clase y han tenido el bonito detalle, los compañeros de promoción, de incluir al padre en la horla. En la horla, sí. Claro, y entonces, claro, sale Juan José Lucero Domínguez con su beca y sale al lado, dice tal cual, ahora se lo voy a enseñar si es posible. Papá de Juan José y de todos. Una bonita historia humana es magnífica. Estas historias nos reconfortan un poco con la condición humana. Sí, 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 me parece una historia edificante, muy bonita y de... Hay una película magnífica de eso. Bueno, los americanos ya harían... No, una serie. No, 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 hay una película de una serie. Se espera Netflix y ya tiene dos o tres teléfonos a la diciar. Una película seguro, con secuela. Me voy a intentar poner, a ver si tenemos la posibilidad de, a ver... Un poquito de brillo ahora. A ver si no tenemos ahora la posibilidad de enfocarlo, porque creo que merece la pena, tanto al padre como al hijo, el reconocimiento. Enhorabuena como... Mira, ahí lo tenemos, exactamente. Ahí tenemos al padre, al padre e hijo, que es lo que figura precisamente en la horla que estamos hablando de la próxima promoción de educación primaria. Primaria. Oye, pues es una historia, como estabais diciendo, que desde luego que merecería una película, por supuesto, ¿no? Y es también una historia de superación y una historia, bueno, de casi muchísimos valores que os pasen por la cabeza para que precisamente nos sintamos orgullosos y que, bueno, oye, que haya pasado aquí en Cádiz. Que también, oye... Una historia edificante desde todos los puntos de vista desde que los mire. Exacto. Ni un pelo que ponerle. El salto que he dado al vacío desde los ninis, precisamente, a demostrar cómo, si uno quiere, puede. Exacto, exacto. Y lo que es el tener intención y fórmulas de superación, ¿eh? O sea, que desde luego, felicidades a Juan José Lucero, padre e hijo, a uno por el grado y al otro, pues, no sé, ¿qué le darán a parte de la obra? Me imagino que le tendrán que dar una mención, aparte, por ser eso, como dicen, el padre de todos. Bueno, por terminar con un poco de broma, he visto aquí, ¿hay algún biólogo en la sala? El director Petengui, he hecho un cable. Sí, yo quería pasar desapercibido. He leído aquí un último estudio que han sacado sobre el sentido de las rayas de la cebra. Ya trajimos aquí en su día uno. Trajimos uno en su día. ¿Cebras no son blancas con rayas negras? No. No. Son negras con rayas negras. Exacto, exacto. Eso es lo primero. Oye, en la primera edición. Parece una jugada, pero en los últimos tiempos hemos leído, al menos que yo recuerde, tres estudios sobre la cebra. Eso que la vi puesto usted de moda aquí, entonces. Pues será, será. Oye, no lo descarte. Tres del tópico, absolutamente. No lo descarte. Bueno, el último de los que vimos, aparte de lo que estaba contando aquí el director Petengui sobre si son negras con rayas blancas o a la inversa, hubo otro que decía que se tenían las rayas precisamente para confundir a sus depredadores, para que le crearan una ilusión óptica. Pero el último de los estudios que han hecho ahora... Estaba pensando en las camisas de alguno. No quiero unir. Espera, espera, espera. No creo que Pablo, no me hagas hoy, Pablo. Dice precisamente que han hecho la prueba además poniéndole a caballos encima una suerte de manto como de cebra y han determinado que lo que es un repelente anti-mosquitos. ¿Mosquitos, moscas y demás? Que no le gustan las rayas a las cosas. No le gustan posarse los mosquitos que le pasan. Lo primero es que las moscas no son tontas tampoco, a pesar de su carácter díctero que no tienen, ¿no? Los algunos dícteros, en vez de posarse sobre una cebra o posarse sobre un plástico blanco y negro, prefieren posarse sobre la cebra para darle por saco a la cebra, lo que se llama una mosca de caballón tábano. Sí, correcto. Entonces, el experimento me parece a mí que está falto de fundamento porque al caballo disfrazado lo que le han puesto es un plástico pintado. Sí. La mosca, aunque sea un díctero, tiene su... Pues fíjate que a mí me ha dado por llevarlo a la derivada un poco que estaba apuntando Pablo, que es, por cierto, antes de que se me pase, que después no digan, ha sido la Universidad de California la que ha hecho el estudio, que después dice, eso lo está inventando, no, no, en absoluto. A mí me da porque en los últimos años es verdad que el estampado en mujeres se lleva muchísimo, y digo yo... Animal print. Lo de los mosquitos y los mosquones no tendrá tan bien... Eso merece un estudio. El animal print. El animal print. Así se llama la moda de ese hoy. Es verdad, ¿no? Por ejemplo, el amarillo atrae a los mosquitos. Y los mosquones, creo, ¿no? El amarillo. El amarillo es un color que atrae las radiaciones, yo no sé por qué será, pero lo atrae. Y determinados olores. Sí. No, no, pero no te vayas por las ramas, yo digo lo del estampado. El estampado, desde hace unos años ese tipo de estampado, se ha puesto de moda, ¿no? Sí, ahora lleva muchísimo. El de leopardo se lleva mucho. El de leopardo se lleva mucho. Pero eso siempre, casi siempre está de moda. Cada X años vuelve a salir. Exactamente. Cada X años vuelve a salir. Es una tendencia que se repite. Oye, ¿y es repelente de moscones? No, no. Entonces, no me tomo la molestia en llamar a la Universidad de California. Atrae al Moscón, ¿no? Atrae al Moscón, de hecho. Sí, un bonito estampado. La testosterona se sube arriba con el concepto animal. Vamos a dejarlo. Se ha venido abajo, desde luego, mi teoría del estampado. Pero bueno, nada, nada. Nos llamaremos a California para no molestar. Se nos falta más. Bueno, señores, que ha sido un placer. Pablo, a seguir bien. Ya queda menos para que vuelva el dispositivo de carnaval, ¿no? Bueno, ya está ahí, ¿no? Ya estamos tapando la ciudad para que no la destrocen. Una cosa que yo no entenderé nunca. Desgraciadamente entiendo que será así, pero bueno, no lo termino de entender. Eso de tapear jardines, cerrar puentes, estamos blindando la ciudad para lo que sea vecina. Todo lo contrario de lo que debería ser. Esa es nuestra ciudad a los visitantes, ¿no? Exactamente. Esto de lo contrario. Blindarla, oscurecerla, taparla. A ver, pasará pronto. A ver, pasará pronto. Podemos poner en marcha las garitas, ¿no? Y seleccionar a la gente que vaya llegando. ¿Dices? ¿Vamos por un pedazo en el puente o qué? Yo no sé si lo siguen haciendo, pero hace un par de años, yo es que el año pasado no me acuerdo que la gasolinera que hay en las puertas de tierra, todavía casco histórico, esos dos depósitos que hay, los cubren con un cajón enorme de madera. Sí. Porque algún problema habrán tenido anteriormente. Me imagino que ese fin de semana o esa semana la gasolinera no presta servicio porque es carnaval, no porque estamos en fiestas, sino por lo destrozo que le puedan hacer a la gasolina, una cosa tremenda. Bueno, a ver si tenemos un carnaval tranquilo. Solo faltaba que fiestas que se queden en su casa, ¿no? Por supuesto. Hola, exacto. Pues mucha suerte, Pablo, en cualquier caso, en las labores informativas de estos días. Esperemos que sean todas las buenas noticias. Sí, hombre, que sean livianas. Paula, lo dicho, muchas gracias. A ti. Feliz carnaval, si no nos vemos antes. Y a Pepe también, solo faltaba. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Hombre, como siempre, Maica, un placer también, como siempre. Salúdame a mis amigos los bomberos, ¿eh? Sí, debe cambiar el casco. A eso, y a las brigadas amarillas también le pasan, ya hablando de carnaval. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que hacemos una pequeñísima pausa y a vuelta de publicidad seguimos aquí, en El Mirador, hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.